Hola, buenas, y bienvenidos al Heroes of Arion 3, hay cuatro, hay tres, he dicho tres, al cuatro, es la costumbre ya, porque, bueno, tampoco es que haya grabado mucho Heroes of Arion 3 en mi vida, pero bueno, y estoy aquí con Trax, haciendo esta, esta campaña cooperativa por la lucha de España, aquí, dirigiendo la gloriosa cruzada contra esos rojos, que dirige Trax, y bueno, la verdad es que de momento está yendo en tablas, diría yo, porque es que no sé cómo analizar la situación, porque es que es la primera guerra que hago, y no sé si la estoy ganando o la estoy perdiendo, pero bueno, ya la veis vosotros. Está a tensión Aragón, pero... Sí, Aragón está a punto de... Está mal, está mal. Aragón está mal, está a tensión Aragón, pero él me está atacando por Madrid, entonces Andalucía está ahí, ahí, a punto de caer Málaga, tal vez... No sé, no sé, iremos bien, iremos bien. Y demás. Porque... Yo no sé cómo lo estás viendo tú, pero yo lo tengo un poco regular. Yo estoy viendo que ahí en caspe me estás presionando mucho, mucho, mucho. En caspe, tío. Sí. Pero, claro, aguantar un montón tus... tus decisiones. Sí, la verdad es que sí, me estoy quedando sorprendido, eh, porque... Que yo también... Y fíjate lo... Y fíjate lo... Lo que le quedan. Estamos 4 a 1, tío, y me plantan cara. O sea, nos hacen un poco clicando. Y fíjate tú... Y luego yo creo que tú tienes... Has conseguido una industria, ¿verdad? Sí, sí, he construido... Varias. En el País Vasco... Conseguido 3. ¿Sabes cómo conseguiste una industria? 3, 3. Sí, sí, ya está bien. Es que yo he perdido eso. Claro, pero es que no puedo defender también eso. Aunque me has conquistado un aerodormo, eh. Eso... Sí, pues... Igual el peito. Se levanta. Se me se olvida. Pues nada. Ya hemos dado el play, a ver. Ah, sí. Ostia, pensaba que estábamos... Sin pausa. Yo... Estaba moviendo por aquí tropas, pensando que... A ver qué pasa. Que estábamos... En movimiento. Pero veo que no. Que pesa la gente por Steam. Dejadme... Sí, tío. Además, todo el mundo es preguntando... De dónde lo ha sacado. Lo podemos evitar. A ver. A todo el mundo le digo lo mismo. Enviado 5 correos a Paradox. De ahí lo he sacado. De ahí lo he sacado. A ver. Supongo que como se acabarán de desplegarse... Estarán... ¿Ves? Esta batalla estoy... 7 para 2... Y estoy perdiendo. Y no tienes comandantes que suban. ¿En cuál? ¿En cuál? En la de Casper, macho. ¿Lo ves? Voy perdiendo, tío. No tiene puro sentido. No, no. Vas ganando. A ti te saldrá un 75%. Y a mí un 25. No lo sabía yo. Sí, sí, sí. Ibas ganando alguna hora, tío. La verdad es que hay una guerra bastante estética. Ya me estoy haciendo derrotar ya un huesto, macho. Bastante estético. Bueno, en Huesca. Tienes Huesca, es el norte, ¿no? Pero... Sí. Ahí la zona de Ains. ¡Hala! Vaya boquete me has hecho ahí, mi cago. En la mar. Ah. No ha trepar yo. La verdad que estoy muy tenso yo, eh. O sea, otra cosa, ¿no? Igual no hablamos mucho en esta serie. Sí, la verdad es que yo también estoy dando cuenta que estoy pensando, joder, igual... Lo acabo de pensar, de hecho. Igual estoy hablando muy poco. Igual vale que lo veo. Pero... Mira que es una guerra pequeña dentro de lo que cabe, pero... A lo tanto hay que pensar, eh. Hay que ir viendo bien por donde te mueves. Sí, sí. Tiene que estar interesante, ¿sabes? Poner los dos videos a la vez. Pues sí, la verdad es que sí. Pues mira, lo recomiendo para los que lo estén viendo. Tú me cago en la puta, pierdo ahí en serio. Ah, qué cabrón, tío. He hecho... Un nunker, ¿qué? He hecho... Sí. Ahí me voy a ligarse y seguramente acabé perdiendo algo de una división. He tenido suerte, he tenido suerte. Bueno. Y eso, y que se está retrasando el frente de Zaragoza, no sé muy bien. Sí, yo te juro que tampoco entiendo eso, eh. Es que no sé por qué están durando tanto esas batallas. No es por nada, pero esto... Un MP grande de Alemania contra la Unión Soviética y tal... Tiene que durar... Meses y meses jugando, eh. Tiene que ser muy, muy lento. Me parece a mí. Tiene que... Bueno, me estás dando ahí. Sin evite Evil. Supongo. Sin evite Evil. Espero que me he fijado, tío. Pero lo has hecho muy bien. efe si la verdad es que francia te podrías enrollar loco nada la gente ya no cree en la democracia no cree en la democracia tú ves que encima las batallas no terminan sí, tío, es... que están iguales, tío, no entiendo no entiendo nada ¿ya vos que no muevo el culo? también tengo que confesar que soy un poco novato a los Caps of Iron yo, a ver, al Hoy 2 la verdad es que le di mucho, 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 mucho más que al 3 y al 3 aún le he dado, pero... sí, la verdad es que... supongo que le habré echado más horas que tú seguramente pues me está jodiendo mucho, tío, porque yo he confiado en este frente y me la está liando es que esto no avanza, tío, es que no... nada, nada no avanza nada como todas las batallas sean así, te cuesteas mil años de una... hombre, te beneficia a ti de todos modos sí, lo de Aragón sí, pero es que la de... la de Extremadura tampoco avanza, ¿sabes? ya y esa sí que me renta más 54 días pues nada, igual es porque está todo igualado bueno, tiene sentido no sé, la polo veo tan igualado que... no sé bueno, bueno bueno, bueno ahora sí que hay mucho movimiento, ¿eh? por todos lados por todos lados será que hay muchas batallas pero claro, batallas en todas bueno, pero... pero son se te mueven los nazis, tío no... ah sí, ahora me... ahora se han empezado a mover ¿a ti? o sea, por eso digo que también se han empezado a mover los... los soviéticos pues sí, supongo que sería que estaban... que necesitaban organización o algo me supongo o esperaban la orden del soviet supremo también, también estaba ahí Stalin esperando ¿eh? pauso no, no, que digo que hay momentos que se pausa no sé por qué ah, pues ni idea ¿ves? no, ahora he pausado yo porque... ah, vale porque como... no sé, he oído algo de pausa despausa tú creo que se lo puedes despausar tú que es el que está ajusteando nada, desde luego la zona de Teruel te está dando la vida, ¿eh? bueno, que no es tan pues Teruel es que creo que este es un día que salía Valle de Hebron pero... eh, sí, bueno sí, yo creo que sí el Heidopka, ¿no? bueno, sí, más o menos estás un poco en la zona de... el Heidopka y eso putos alemanes ¿por qué no me ayudan en... en la batalla que quiero? ¿dónde se están diciendo por su sitio? nada, yo me... iban hacia... hacia Extremadura y he pensado ostia, pues mía, me ayudarán en la batalla esa pero van sin moral, ¿no? 6 finistros, ¿qué tipo? sí, 6 finistros por ahora se me dejaba con hasta un poco más fuerte a putos arcistas, tío putos arcistas vete a ver, yo... el dinero, ¿dónde sale? no, no lo había visto no, es que no, no hay ah, vale, vale, en serio de hecho no sé muy bien con qué se comercian este juego yo voy a hacer con otros comerciales que funcionan y es como... yo lo puedo comercio... sí, eso he ido a un este he ido a un este Alemania, por ejemplo y le doy a lo de proveer de todo lo que necesitemos que lo va a hacer automáticamente y hala porque de otra manera no sé cómo irá ay, 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 Julio Linares no sé, los soviéticos muy bien que hacen tí no, desde luego los míos no están funcionando muy bien me voy a tener que mandar a recambiar por estos alemanes mmm he visto que a veces la guerra se traduce en norte contra sur, ¿sabes? o sea, se acaba formando en norte sí, pero esto es... este contra oeste, ¿no? sí básicamente es que tampoco se me refiere a esto, tío hostia, y por cierto, Menorca es... sí, sí, lo que habíamos comentado, ¿no? que Menorca empieza... eh... empieza en su elevada cuando debería ser la Kulkan sí, tío, el equipo de la Kulkan mmm... 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 me ha sido sin entender cómo funcionan las batallas y cosas yo... no sé, voy moviendo de un lado a otro, pero... yo lo que no entiendo es la organización sí todo lo del estado... allí por qué pierdo ah, mira, aquí hay provincias que producen tursteno ah, vale Extremadura es una... una región muy importante nada, que Extremadura, que eso que produce tursteno ah... y la acabo de ver y... es curioso, pero... yo te juro que veo las batallas y no se me ocurre una razón por la que estoy perdiendo es que no se me ocurre, de verdad, eh yo, sinceramente, tampoco sé por qué estás perdiendo, eh pero bueno... mientras me siga... ya, tío, no sé... no... no... yo no... yo no entiendo yo no entiendo tened en cuenta a los que nos estéis viendo que... bueno, a Trax le dieron la clave hace ya unos... dos días, ¿no? pero a mí me lo han dado hoy, vamos ala, ala, ya está con excusas baratas los dos no hemos jugado nada vamos a ver no, hemos jugado muy pocos eso sí, sí tipo de apoyo tío hay que entiendo yo que sé que tus unidades fueran mejores o algo así pero es que en teoría son iguales y si te atago en superioridad no entiendo cuál es el... y además estás atacando todo el reto en llanuras, eh que es que... es que no veo una razón, tío no veo una razón que... salvo que... subida de sincron... no, no, es que lo tiene sentido y aunque estuviera sincronizado Diego Lola ya... como es que un bug o buguea desde esto es que es lo único que se me ocurre sí supongo que Parados tendrá que retocar aún cosas... mira, cuánto tiempo ya estás atacándome a la región esa que me has aislado ¡puff! un buen reto y lo que queda y lo que queda ¿cuánto pone que... sí, porque además estás en montaña así que espérate 421 días, es que es exagerado no tiene sentido es que estamos hablando de año y pico ah, que queda 4... sí, sí no sé ¿te pone a tipo 321 días? sí, sí, sí y además la idea era buena, ¿eh? porque... si me entrabas por Aragón ha ido un momento que ha estado a punto todo de derrumbarse... pero bien no, si desde luego yo no contaba con que esto se... se arrastra es que igual estoy flipando yo, ¿sabes? es que no sé son unas cosas bueno, la conexión está siempre súper alta defensa corta distancia defensa corta distancia ataque corta distancia ok los soviéticos no atacan o sea, los... los alemanes no, la verdad es que están muy tranquilos y mira que están en provincias en las que estoy atacando, pero bueno no les dan la gana sí, la verdad es que todos los combates que veo es de estos 300 días y... joder el combate es indeciso 3 puntos en caso de ahí 3 puntos en caso de ahí 3 puntos en caso de ahí el combate es indeciso 3 puntos en caso de ahí o igual es que de repente después puede cambiar de golpe no lo sé no sé igual es tampoco es que sea como con los Davos ¿sabes? ¿tú usas o no en las batallas? eh... en algunos... la verdad es que... no sinceramente no sé yo me estoy volviendo loco me estoy volviendo muy loco tío no entiendo nada no entiendo nada ahora mismo estamos perdiendo la batalla de monta yo sinceramente creo que esto está medio bugueado o algo porque es que no entiendo que pasa curioso todo bueno yo es que si son más que... más incluso que lo de la ganancia o la pérdida de las batallas es la cantidad de tiempo que duran yo es que eso creo que puede ser que luego de repente por alguna condición o algo cambie y baje de repente el tiempo de duración un montón no lo sé ya a mi lo que ya se me ocurre pues eso que hay algún... esté habiendo algún tipo de error porque otra cosa no se me ocurre también pues si no es lo que podemos intentar subir a dos pero... si más que error que eso que el juego acaba de salir y... y que haya cosas que tengan que pulir mucho ostras como eran los soldados rusos los estoy viendo ah yo no me he fijado que las skins se dan... claro por ejemplo tú dime de arriba abajo como ves el porcentaje de las batallas el de arriba 52 33 54 37 33 58 63 49 20 la provincia que está a la derecha de Zaragoza como ves a la derecha de... 54 yo lo veo a 62 tío en serio es que yo veo números distintos a ver si no vamos a estar sincronizados si vamos a probar hacer rehost llevamos 20 minutos podemos hacer rehost y así nos aseguramos que no... yo me estoy volviendo loco ya desde hace un rato no sé exactamente qué pasa tío en fin hacemos otras cosas y volvemos hasta ahora venga pues